¡Hey! Muy buenas a todos amiguitos de YouTube, soy Jomoloco y soy como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí al canal y traemos hoy un nuevo juego, Flimhook, un roguelite así que sin más pensarlo vamos a comenzar con el tuto porque me parece un juego super super interesante así que mira ahí tenemos cosas para el lore, es un juego roguelite, es algo así como lo que sería el Isaac, como lo que sería, oh por cierto tengo el control aquí así que lo que sería, eh, Enter the Gungeon, todos estos juegos así es precioso, el juego la verdad es que es precioso, ahí tenemos el gancho que con este hacemos, ahí el gancho se agarra automáticamente como pueden ver, así que bastante bien la verdad moneditas por aquí ahí está y bien, 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 bien enganchamos y pasamos al otro lado ahora no tenemos pistolas para disparar ni nada bien, podemos brincar hacia abajo, lo cual, oye, siempre es un plus en este tipo de juegos siempre es un plus plasma pistol, una pistola de plasma ahí está, disparo automático paramos con la X, bien ok, con el R2 nos agarramos pasamos de run, esto es como el tutorial, ¿no? esto parece ser el este parece ser como el tutorial y la verdad es que es bastante sencillo ok, tenemos aquí para el crono, la cosa del tiempo con el LT paramos el tiempo ok, ya lo entendí y pasamos por estos tubos ahí raros, ¿no? este es como el tutorial, sí esto es para subir por la pared, bien bien, 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 bien bien, sencillo, por ahora es sencillo ok, tenemos múltiples enemigos tenemos aquí una bomba que podemos lanzar con esto y hace bastante daño bien, moneditas para mí moneditas para mí, perfecto perfecto este es el tutorial, nada más así que la verdad es que no sé cómo funciona muy bien aim ok esto como que cambia cosas del mapa, ¿no? aquí vienen enemigos, supongo ok, cuidado no bien, muerto bien a ver cogemos la bomba ahí está y tenemos un cofrecito aún me tengo que acostumbrar un poco a cómo funciona todo, la verdad porque es un poco extraño todavía no lo no es que lo controle muy bien la verdad es interesante, la verdad uh, un mago ¿qué acaba de hacer? un tesoro lo acaba de poner y se desaparece me parece de lo más bien a ver, ¿qué tenemos aquí? tenemos un compás eh, Slimy un, un Gu compás un compás de, como de baba, ¿no? me parece bien ¿y esto que tenemos aquí? un trofeo uh, ¿qué es esto? eh, encontramos un bounty eh, vamos a averiguarle que esta bandera rompemos aquí y la bandera es de Bad Billy Bullseye un monstruo le da 3000 de monedas y lo matamos ok, perfecto vamos para allá eh, mi navecita si tengo esta nave y todo, loco y este se ríe uh hay cositas de historia aquí parece que no, pero esto se puede complicar bastante ok, perfecto eso es lo que encontramos hasta ahora este sería el botón del menú principal, ¿no? ok, vamos a play ya pasamos del tutorial y tenemos aquí la misión de Billy de Bad Billy Bullseye así que vamos a venir por aquí vamos a poner un timer aquí rapidito para saber cuánto tiempo llevamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver vamos a empezar esto, ¿no? ok colecciona tesoros eh, sube de rango y gana, eh, habilidades equipa esas habilidades para usarlas en los, en los espacios predeterminados eh, puedes conseguir más espacios en el mercado negro ok, perfecto tenemos tres espacios hasta ahora podemos poner eh, obtengo una deliciosa manzana cada vez que abordas una nave o sea, nos da vida esta nos da diez de vida adicional pero nos ocupa dos espacios ok, ok un poquito más de experiencia este me gusta así que vamos a equipar por ahora la experiencia y tener un poquito más de vida me parece que eso es lo que podemos hacer por ahora así que vamos a el Iron Head tenemos por aquí hay una tienda hay un platoon son como diferentes, ¿no? aquí hay hay una tienda de reliquias lo que significa que hay, hay, hay una reliquia aquí así que vamos a ir las reliquias son las cosas que hemos encontrado por ahí así que es muy bonito la verdad el juego es precioso el juego es precioso la verdad y este esto me gusta porque el juego está súper bien hecho o al menos yo lo entiendo así venga tenemos mapita en la parte superior derecha, perdón ok tenemos varios lugares para ir vamos a ir hacia abajo primero al parecer no hay enemigos ok no hay nada aquí realmente no podemos bajar no podemos bajar creo yo así que para arriba hay un tesoro hay un tesoro lo que pasa es que el tesoro está abajo, ¿no? es que como consigo esto es que como quiera que baje no creo que voy a conseguir nada por ahora a menos de que sea por otro lado bueno vamos a dejarlo por ahora eh, eh, eh esto no lo había visto yo moneditas las moneditas valen mucho la pena así que vamos para arriba aquí hay enemigos ok aquí no hay enemigos pero hay un montón de cosas mierda no hago más que decirlo y me la llevo en la boca mierda, ¿en serio? cuidado ahí está bien moneditas para mí algo más hay monedas por ahí hay una llave que necesitamos pero por ahora vámonos de aquí porque aún no controlo bien esto y la verdad es que se nota tenemos aquí moneditas y más monedas venga, sube es un poco automático el gancho así que la verdad es que da un poquito de miedo a veces ok, ok, ok bien, muerto bien cuidado con este ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿qué hacen? es que si no me equivoco este monstruo madre me van a matar aquí si es que todavía no controlo ni los controles ni nada si no me equivoco esto tengo que agarrarme con el gancho me van a matar me matan me matan es que no ahí está eso era es que loco es súper complicado es difícil el juego los controles se llevan bien pero no subimos de level ni nada pero supongo que podemos continuar ahí mismo ¿no? si, tenemos lo mismo podemos poner el 10 extra de vida y que nos den un poquito de experiencia y ya empezamos y es lo mismo ¿no? exacto podemos hacer lo mismo esta es una de dificultad es lo mismo ¿no? está bastante interesante el juego lo traigo porque es un indie y es un juego que salió recientemente creo que salió hoy mismo no, ayer ayer salió ayer o hoy no lo estoy seguro todavía pero creo que salió hace prácticamente nada así que lo que quiero saber es si ¿será igual? o sea ¿será el mismo nivel? porque si no es simplemente prueba y error ¿no? no, no es el mismo nivel es es por decirlo de alguna manera es un poco random ¿no? bien ¿y estos malos que hacen? ok así que controlo un poco el disparo con ok controlo un poco el disparo con controlo un poco el disparo con esto uff no sé por qué me imaginaba que iba a pasar eso bien así que es un poco aleatorio el nivel obviamente hay que jugar más esta es la primera partida o sea estoy haciendo el tutorial ahora por primera vez y todo así que tampoco es que espero ser super pro en el juego mucho hago ya con lo que estoy haciendo aquí ok perfecto necesitamos una llave para eso ven que tiene un candado así que vamos para al lado y vamos para allá aquí hay enemigos me parece eh ¿pa' dónde vas loco? uff hostia me da ya me di di cuenta cómo controlar los disparos y eso así que poco a poco voy a ir aprendiendo a cómo entender mejor el juego y todo eso mira conseguimos una llave y con esa llave podríamos ir a la sala de acá que si no me equivoco aquí estaba eh que legua aquí tenemos la sala con llave venimos aquí rompemos esto y vamos a ver que hay aquí un disco misterioso vale ciento y pico monedas no las tenemos todavía bueno pues por ahora nos vamos porque no tenemos las monedas suficientes para hacer eso vamos para arriba vamos para acá y vamos para arriba y la verdad es que me está gustando lo he probado nada lo vi y lo llevo siguiendo desde que desde la PAX no desde PAX no desde creo que fue del E3 que vi a alguien jugar no sé qué fue un youtuber inglés que subió un video hablando del juego hablando de que era lo más que le gustó una de las cosas que más le gustó sí sí no no el del PAX fue otro juego que también lo voy a traer acá en esta semana un youtuber inglés que sigo subió un video de un juego que le gustaba mucho mierda en serio enganchate loco un juego que le gustó mucho y él hizo un video hablando de ese juego y la verdad es que me parece me parece que este es el juego y desde ese entonces dice ah parece interesante dije yo y luego de un rato vi videos por mi cuenta vi el trailer que salió creo que hace dos días que pusieron el trailer nada más así que ya se pueden imaginar mi emoción cuando vi el trailer y dije en serio porque los juegos así como como este la verdad es que me ganan mucho yo soy muy de de este tipo de juegos la verdad y este juego es control es simplemente tener control saber a cuando disparar saber como apuntar y la verdad es que no es tan difícil mira mira estos son los que me mataron la otra vez matamos a esta así eso es lo que tenemos que hacer ahí está hay que tener control una vez tengamos control del gancho la verdad es que se hace todo super fácil pero como pueden ver aún no controlo demasiado bien el gancho como se dan venga por favor gracias abrimos y nos da monedas una manzanita mira mira seguimos de vida un poquito para arriba no sé si hay boss aquí de algún tipo cuidado con eso ok me parece bien cogemos las moneditas no sé que hay más para arriba así que vamos a seguirlo ahí está y que se supone que hay ahora ahora puedo subir por aquí puede ser a ver a ver a ver bien me parece bien y ahora si venimos aquí ah es como puzzle también como un puzzle ¿no? supongo ¿no? es como si es como un puzzle supongo que si jalo aquí ahora nos toca otra más perfecto y aquí arriba hay un trofeo no algo parecido un trofeo puede ser ahí está uh tenemos aquí un rubí moneditas mira nos dieron algo para la colección perfecto tenemos 50 de vida pero conseguimos el trofeo que era lo importante así que vamos a ver si podemos continuar un poquito nada más tampoco quiero uh esto es un boss esto es un boss ¿no? la verdad que no es tan difícil de matar cuidado después que mantengamos ¡epa! las explosiones hacen las explosiones tienen cola estas, estas explosiones ¿bien? ok rebota aquí este rebota aquí también matamos aquí y supongo que mientras más le demos más rápido se hace obviamente era lógico ahí está muerto completamente y nos da un trofeito por aquí manzanitas para comer subimos la vida y para aquí ¿qué hay? vamos allá este es el trofeo final ¿no? me queda una sala por explorar pero como quiero pasarme esta run y como es de muchas runes hay que hacer muchas runes y hay que seguir pasando cosas vamos a hacerlo para acabar supongo que este es el final ¿no? mi pregunta será ¿podré ¿podré volver ahora? no, me parece que no y esto nos da algo necesitamos dos más para conseguir ok perfecto no, no, no ok, ok entiendo o sea que tan pronto cojamos este trofeo final el trofeo grande este se acaba se acaba la rune se acaba todo ¿no? genial la verdad genial y ahora destruimos esto ahora supongo que tendremos que ir exactamente a conseguir otra estrella más y después a otra estrella más y así lo conseguiremos pues bueno chicos lo vamos a dejar por aquí es sido un video muy 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 interesante espero que les haya gustado de verla si quieren más de este juego alguna run en específico o que quieren que me pase el juego porque sé que tiene una manera de pasarse el juego solo tienen que dejarme un comentario espero que les guste y hasta el próximo video adiós chau